Buenos días entonces, en un momento vamos a dar inicio a esta mesa entiendo entonces que ya les ha permitido el uso del micrófono no sé si Sharon quieres probar que funcione, ¿qué tal un día? Hola, buenos días a todos, buenos días doctor Perfecto Si entonces no veo a Erika o está conectada Yo tampoco veo a Erika pero si quiere podemos ir empezando y si llega de última pues que exponga de última, ¿le parece profesor? Bueno, bueno, Erika justo era la que figuraba primero en el programa así que en ese caso podríamos, si quieren, si alguien tiene alguna preferencia de hablar primero le podemos dar, o alguna razón por la cual tenga que hablar primero le podemos dar uso de esa preferencia y si no seguimos con el orden del programa Bueno, entonces en ese caso empezaríamos con el trabajo siguiente, el de Erika sería el de la gran muralla verde africana, salvación o condena de Mara Edi García Muchiolo y Mariana Silvina Leyes que bueno, entiendo que va a estar exponiendo Mariana les pediría, sí, quizás antes de comenzar la exposición también tratemos de que se pueda concluir dentro de los 15 minutos así también después nos deja bastante espacio para los intercambios después de la mesa comentarios que les pueda hacer yo, pero también creo que es rico que ustedes puedan intercambiar entre ustedes o las preguntas de también asistentes pero antes de eso también quería pedirles si brevemente pueden hacer una presentación a vernos también si este proyecto o más bien esta presentación o esta ponencia si está inscripta en algún proyecto, si ustedes son estudiantes de grado, de posgrado un poco para saber un poco más de ustedes, para compartir, ¿no? y que se conozcan también entre ustedes Si querés comenzar, Mariana Bueno, hola, buenos días a todos Yo soy alumna del último año del Profesorado de Historia del Instituto Superior de Formación del Profesorado Doctor Joaquín González de Buenos Aires, Argentina Hace ya tres años que soy ayudante de Cátedra de Historia de África con la doctora Silvia Perazo Así que bueno, cuando surgió el Congreso nos invitó a ser parte como ayudantes de ella Si bien lo mío es la historia, cuando empezamos a buscar el tema con Aymara, que es mi otra compañera y también es ayudante de la cátedra nos surgió esto, ¿no? de la gran muralla verde como un megaproyecto a concretarse aún está en vía de desarrollos el trabajo ni siquiera lo hemos empezado a describir porque seguimos investigando porque fueron surgiendo un montón de cuestiones pensábamos que era solamente plantar árboles pero no, bueno, en el medio hay un montón de cuestiones geopolíticas sobre todo que van impidiendo quizás que la concreción de este proyecto se lleve adelante en tiempo y forma Yo quería arrancar con las características del Sahel que es el lugar geográfico donde está pensado hacerse esta muralla verde que es una palabra árabe y significa frontera y digamos que es ese lugar geográfico que divide el Sahara con la sabana africana en el corazón de África hacia el norte de África Bueno, esta zona históricamente siempre ha sufrido variables climáticas y que digamos que toda su población toda la población que vive en sobre la zona del Sahel son seminómadas, nómadas o son transhumantes porque son o pastores o ganaderos y ellos se van moviendo a través del ciclo de la lluvia desde, bueno, geográficamente atraviesa 11 países desde la costa occidental del Atlántico hasta Eritrea que delimita con el Mar Rojo en el este Bueno, pasa por países como Mauritania, Senegal Burkina Faso Níger, norte de Nigeria Chad, Sudán Pero esta zona en los últimos años se la considera bastante inestable debido a que en principio tiene una gran explosión demográfica ya que, como sabemos África es el tercer lugar del mundo con mayor cantidad de habitantes por metro cuadrado Bueno, esto lleva a una falta de recursos y es una zona, sobre todo la zona de Burkina Faso la zona de Chad la zona de Níger ¿no? Son países inestables políticamente también Entonces, bueno hacia el 2007 cuando el planeta entra esta crisis del cambio climático donde no se ve afectado los gran parte del planeta comienza a haber una escasez de recursos ahí aparece esto de lo que tiene que ver con el cuidado de las especies en peligro de extinción entra en la agenda se conforma una agenda 2030 a nivel mundial donde se intenta lograr ciertos objetivos para mejorar la calidad de vida digamos, humana dentro del mundo Digamos que la Unión Africana por un lado y la Asociación Pan-Africana de la Gran Muralla Verde deciden presentar este megaproyecto que es reforestar o reverdecer toda la zona de Sahel con la intención de mejorar la calidad de vida obtener mayor cantidad de recursos y así poder aplacar digamos, ¿no? los conflictos sociopolíticos de estos pueblos de estos pueblos o de estos países una de las digamos, una de las causas o una de las consecuencias con respecto al cambio climático es que cambian los ciclos de lluvia que pasan de cada dos años a diez años por lo cual es una zona seca es una zona que que pasa a ser a tener sequía por lo cual digamos que en ese sentido tenemos a ver podríamos decir que no, bueno que ahí empieza a haber faltantes sobre todo de alimentos conflictos entre los mismos pueblos no, porque los pueblos que son ganaderos comienzan a ocupar digamos las tierras de los pueblos que son agricultores entonces comienza a haber conflictos bueno entonces para tratar de evitar no de evitar sino de apaciguar toda esta situación se decide hacia el 2007 o sea conforme a solucionar este cambio climático reverdecer hacer una forestación con una gran cantidad de especies de árboles que se la va a llamar la gran muralla verde esta muralla va a comprender una franja de 8000 kilómetros de extensión desde el Atlántico al Mar Rojo en ellas van a participar 11 países que son Senegal Mauritania Mali Burkina Faso Níger Nigeria Chad Sudán Etiopía Eritea y Djibouti por un ancho aproximado de 15 kilómetros así que estaríamos hablando casi de 100 millones de metros cuadrados de reforestación y lo que va a buscar es restaurar las tierras degradadas por el avance de esta desertificación y esta sequía la intención es crear el empleo verde y que se estiman que serían alrededor de 10 millones buscar la resiliencia de la población y sobre todo cambiar el frenar el cambio climático a nivel global o sea con con este megaproyecto lo que se entiende es que lo que se busca es a nivel global ¿no? frenar el avance ¿no? de los cambios que tenemos en otras zonas del país perdón del mundo no es imposible pero digamos que viene como ha trazado este proyecto hacia el 2020 que es la información más o menos más fresca que conseguimos recién llevan un 4% de reforestación donde ese 4% más del 90% lo hizo Etiopía que es un país que tiene una fuerte política ambiental no tanto así quizás en Malí en Senegal o en Níger que quizás su inestabilidad política sus realidades digamos son diferentes y no estarían llevando a cabo de manera acordada digamos esta reforestación ¿no? cuando en el 2007 se incorpora dentro de la Agenda 2030 el cambio climático como un tema puntual a solucionar la Unión Africana y la Agencia Pan-Africana de la Gran Muralla Verde junto con el gobierno de Irlanda impulsan este proyecto y hacia el 2015 se suman las organizaciones de las Naciones Unidas el FIDA sectores privados como el Banco Mundial el Banco de Desarrollo Africano y Estados Capitalistas como en este caso Francia que es un país que está aportando millones para para que se lleve a cabo este este proyecto este último tiempo ¿no? se destinaron 14 millones de dólares 14 mil millones de dólares para repartir en los diferentes países que que tienen a cargo la concreción del proyecto ¿no? pero en los últimos tres años aproximadamente que es lo que a nosotras nos hizo por ahí detenernos en la investigación y volver a empezar y volver a arrancar comenzaron a salir algunos cuestionamientos ¿no? en el 2018 en el principio del 2019 se presentó un informe por parte de la ONU en la cumbre de One Planet que se establece ¿no? que desde el 2007 al 2018 se generaron 350 mil puestos de trabajo y que generaron aproximadamente un ingreso de 90 millones de dólares pero en la otra vereda o sea la ONU ve esto como positivo y si bien tuvo que cambiar los plazos para terminar esta muralla digamos que lo que se lo ha hecho hasta ahora se ve como positivo pero encontramos estudios de científicos y y de divulgadores quizás también que por ahí ponen no entre entre comillas de que tan beneficioso es esto y quizás van por otro lado y y argumentan como el caso de 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 Institute of Development Studies y Camila Dolmin también del International Institute of Evidence Undeveloped que consideran que el proyecto a gran escala es muy bueno pero que presenta sus dificultades para llevarlo a cabo ya que el mismo ellos creen que el mismo se decidió dentro de un mapa no sin analizar las realidades de cada uno de de los países no esas realidades geográficas las realidades económicas políticas y humanas también hay un informe por parte del GIE que establece que al momento de llevar a cabo dicho proyecto los estudios por parte de privados y organizaciones para implementar este financiamiento estarían empeorando la situación fundamentando que agricultores no convencionales amenazan a los cultivos de poblaciones históricas que son los que realmente conocen la zona y conocen esas tierras y como que serían excluidos de esas tierras por esta reforestación y también estudios de ambientalistas dicen que la introducción de fuertes tipos de árboles que son fuertes este tipo de climas secos estarían amenazando la biodiversidad natural del Sahel produciendo así un gran desequilibrio y después una de las cuestiones digamos que por parte del cuerpo científico es que si todo esto realmente va a mejorar esos famosos ciclos de lluvia devolver a esos cada dos años no el ciclo de lluvia como era antes y ellos sostienen que es natural de la evolución de la tierra que está entrando en un periodo de sequías y que de este nuevo periodo de glaciación entonces el sur se congela mientras que el norte se congela mientras que el sur se desertifica respecto de bueno a lo que teníamos nosotros habíamos apuntado desde un principio con este trabajo para poder desarrollar o poder llegar digamos a nuestras conclusiones era que no que bueno que si bien a hoy el proyecto aún no llega al 10% de su organización total si notamos que los países con una política en materia ambiental fuerte como el caso de Etiopía están cumpliendo con los plazos establecidos a consolidarlos en el 2030 mientras países donde se los usó como foco y como se los usó o sea como se los tuvo para poder organizar este proyecto tienen una cuestión socioeconómica muy grande y eso representa además quizás habrá grabado la inestabilidad política y que son solamente un 2% de ese total si bien el interés es a nivel mundial se sigue financiando ese proyecto y cada vez la intervención es de mayores empresas privadas o capitales privados o de estados digamos más capitalistas entonces nosotros quizás a lo que apuntábamos cuando empezamos quizás no apuntábamos en realidad a esto pero bueno cuando empezamos a investigar artículos libros nos empezaron a aparecer nuevos términos como ecología verde imperialismo verde ecocolonialismo entonces bueno eso nos llevó quizás a atrasarnos en nuestra investigación y a digamos a tener que volver a arrancar de cero pero más o menos digamos que nuestro trabajo está enfocado a a esto de los problemas geopolíticos y que están digamos apoyados en este megaproyecto de la gran muralla verde que al momento hacia el 2030 sabemos que no se va a poder concretar bueno perfecto Mariana muchas gracias ya te te iba a avisar si no que ya eras redondeando pero estuviste muy bien en los tiempos así que eso es bueno siempre bueno creo que había visto que Erika se había incorporado despacito ahora Erika Alexandra Díaz Quintero te di el uso del micrófono buenos días sí señor ah buen día ah que tal funciona bien este bueno entonces ya estaríamos todos te aviso que fuimos comenzando y la idea lo único que agregué es que antes de hacer la exposición del trabajo si pueden comentar algo de ustedes en el sentido de si son estudiantes de grado posgrado si este trabajo se inscribe en algún otro proyecto de investigación o en un grupo de estudios que ustedes estén en su universidad pero a ver si les parece igual seguimos con el con el orden o sea seguimos con Sharon y después Erika entonces este podría cerrar la mesa hacemos como un bucle Sharon ¿podrías continuar vos? sí buenos días voy a compartir pantalla bueno ¿sí se ve? sí ok bueno todos los presentes en la mesa del día de hoy con enfoque en desarrollo sustentable en Asia y África primero que nada quiero agradecer a los organizadores e instituciones que hicieron posible la realización de este seminario también al doctor Pablo Gavirati México actualmente me encuentro realizando mi trabajo final de grado y el tema que expondré el día de hoy es el proyecto sustentable en la ciudad de Toyama Japón con una población envejecida eco ciudad antes de entrar al tema presento el índice de mi ponencia que contempla los puntos de introducción y cuatro puntos a desarrollar crisis medioambiental internacional urbanización y sus consecuencias proyecto de eco ciudad Japón y la ciudad de Toyama antes y después del proyecto de eco ciudad y apoyo estatal e internacional por último se encuentran las conclusiones y las fuentes el tema del medioambiente ha cobrado interés por parte de los actores internacionales en las últimas décadas por lo que se han planteado diversas iniciativas proyectos objetivos y objetivos que apuntan a la preservación y cuidado del mismo por lo que de entre todas estas iniciativas surgió el término eco ciudad eco barrio etcétera este término es definido por Verdaguer de la siguiente forma se aplican indistintamente a un barrio en tejido consolidado remodelado con criterios participativos psicológicos como son los casos del eco barrio Trinidad Nova en Barcelona España o la eco ciudad de Bad Ilch en Austria bueno este proyecto de tipo sostenible ha cobrado relevancia alrededor del mundo y ha sido implementada en varias ciudades pertenecientes a países desarrollados ciertamente estas eco ciudades han mostrado avances emisiones de gases de efecto invernadero bajas nula o poca contaminación crecimiento de la economía local uso de energías limpias etcétera para ilustrarlo mejor me enfoqué en el caso específico de Toyama que es un abordar el tema como tal comenzaré con mis preguntas de investigación objetivos e hipótesis bien mis preguntas de investigación son las siguientes ¿cuáles son las medidas que el gobierno local de la ciudad de Toyama ha impulsado respecto al proyecto de eco ciudad en conjunción con el gobierno central? ¿el proyecto ha sido de ayuda para la problemática del consumo masivo y de qué manera ha ayudado dicho proyecto sostenible a la problemática de la población mayormente envejecida en esta ciudad mis objetivos son analizar cuáles han sido los beneficios que el proyecto de ciudad verde implementado en Toyama e impulsado por el gobierno local central organizaciones internacionales públicas y privadas sociedad civil etcétera ha traído consigo explicar de qué manera la ciudad de Toyama como una eco ciudad fungiera como modelo en otros países destacando por supuesto la región asiática y que buscan de igual forma implementar sus políticas ambientales y con base en los resultados de esta ciudad japonesa seguir el mismo camino y comprobar hasta qué punto el modelo de eco city implementado en Toyama ha solucionado la problemática de la población envejecida y el impacto económico que ésta traerá consigo por último por último mi hipótesis es que el proyecto de eco ciudad pretende aminorar los daños al medio ambiente y también generar bienestar social en la ciudad sobre la que se está impulsando el proyecto este engloba cuestiones como la salubridad la economía oportunidades laborales y la solución a problemáticas que son específicas de la ciudad en cuestión no obstante no se puede pretender que sólo la implementación de ecopolíticas darán solución a los problemas de índole social totalmente también se requiere el impulso de las políticas públicas decretadas por el gobierno central y local respectivamente además de que la manera en que éstos gestionan y manejan dichas circunstancias debe ser efectiva el primer punto ahora sí es sobre la crisis del medio sobre la crisis medioambiental producto de la urbanización y sus consecuencias bueno antes que nada hay que mencionar el término de crisis entendido como un fenómeno coyuntural que plantea un cambio en este caso es la crisis medioambiental la que lo va a plantear pero lo que desatará por lo que esto desatará interés dentro de la comunidad internacional y se tomarán medidas al respecto en la década de los 60 comienza el interés hacia la preservación del medio natural debido a la degradación del mismo producto del crecimiento de los asentamientos y la población urbana las ciudades representan representaron en su momento crecimiento económico y por ende una mejor condición de vida por lo que las personas oriundas del campo comenzaron a trasladarse a ellas con el tiempo esto causó años al medioambiente los cuales fueron en ascenso en 1972 la ONU fundó el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente PNUMA por sus siglas en inglés para abordar el tema medioambiental a escala internacional y en 1987 la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de la ONU publicó un informe titulado Nuestro Futuro Común y estableció una definición para el término Desarrollo Sostenible según Fritz y de Wanker dicha acepción corresponde a un desarrollo que responde a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para cumplir sus propias necesidades muy bien la creciente importancia de las ciudades se planteó una reestructuración de las mismas en donde la urbanidad podría seguir su curso sin perturbar a la naturaleza o incluso ambos elementos coexistiesen juntos primero se optó por la mitigación por ejemplo los famosos bonos de carbón establecidos en el protocolo de Kioto del 97 pero cuando las medidas de mitigación dejaron de ser efectivas se cuestionaron su funcionalidad y es así como en 1987 el autor Richard Register en su libro EcoCity Berkeley Building Cities for a Healthy Future acuñó el término EcoCidad el cual básicamente consiste en adaptar los espacios urbanos en lugares sostenibles a través de tecnología energía e infraestructura verde finalmente en 1992 se llevó a cabo la cumbre de la tierra en Río de Janeiro Brasil y de ahí se creó la Agenda 21 la cual estableció los principios medioambientales y las directrices políticas para la adaptación de una ecociudad bueno como ya mencioné los asentamientos urbanos cada vez son más y con mayor relevancia es así como el folleto de datos de las ciudades del mundo de 2018 publicado por la ONU estableció que al inicio de la década de los 2000 había 371 ciudades con un millón de habitantes o más en el mundo para 2018 esta cifra ascendió hasta 548 y en 2030 se tiene un estimado de 706 ciudades con más de un millón de habitantes la cual tal cual tal como se muestra en el mapa si hay un aumento considerable de ciudades entre 2018 y 2030 en este mapa que tienen de su lado izquierdo sobre todo aquellas que poseen entre un millón y cinco millones de habitantes espero que si se alcance a ver pero los puntitos más pequeñitos son las ciudades que contemplan entre un millón y cinco millones de habitantes de ahí surgió el término megaciudad las cuales se definen como aquellas que poseen más de 10 millones de habitantes y que también se espera que tengan un aumento considerable en el futuro de 33 en 2018 a 44 en 2030 entre 2018 y 2030 se estima que 28 ciudades superarán los 5 millones de habitantes de las cuales 13 estarán en Asia y 10 en el continente africano la importancia de las ciudades es innegable y aún más un proceso sin marcha atrás por ello instituciones internacionales como la ONU el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos resaltan en sus informes la importancia que tienen hoy más que nunca las ecocidades y la capacidad de estas para frenar el deterioro medioambiental por lo que retomando el asunto de las crisis es verdad que existe una crisis global entendida como un conjunto de crisis de distintas índoles conectadas entre sí producto del sistema capitalista entre estas se encuentra la de tipo medioambiental y que la búsqueda por darle solución surge en diversos aspectos que lo entorpecen por ejemplo las luchas de poder entendidas como la competencia entre países desarrollados sobre todo en la construcción de ecocidades y que ha traído como consecuencia que la cuestión ecológica tome tintes elitistas a la que sólo los más ricos pueden tener acceso y de igual forma que algunos países en la constitución de sus ecocidades sólo busquen predominancia en los beneficios económicos por sobre los ecológicos cabe destacar también que pese a que el proyecto de ecocidad es de escala global al momento de adaptarse y gestarse dentro de cada ciudad el enfoque puede variar en correspondencia a la estructura política económica e inclusive cultural así como el contexto de cada país y su respectivo asentamiento urbano o sea en la ciudad en cuestión sobre la que se va a plantear el proyecto también no hay que olvidar la posibilidad de que cada país la posibilidad de cada país perdón de sostener un proyecto ambicioso como lo es una ecocidad y con esto sacar a colacio la simetría que existe entre países desarrollados y los que no lo son donde estos últimos poseen una capacidad reducida de asentar una ecocidad pese a que el desgaste ambiental y sus consecuencias son cada vez más notorias al final pues el sector más perjudicado es la población urbana ¿verdad? ahora bien las ecocidades dentro del continente asiático han tomado relevancia debido a factores como industrialización acelerada producto de la inserción de estos países al sistema capitalista y que a su vez desembocó una dinámica de consumo masivo y desmedido producto también del crecimiento económico y que trajo consigo el aumento de ciudades y su población el folleto de datos de las ciudades del mundo de 2018 arrojó que el aumento de ciudades entre 2000 y 2018 ha sido mayor en el continente asiático y que es tal como lo podemos observar en la gráfica que tienen a su lado izquierdo siendo Asia el continente con mayor número de ciudades con una población de entre 500.000 y un millón de habitantes por su parte China Corea del Sur y Japón son los países con más participación en este proyecto sostenible en 2018 el gobierno japonés creó la comisión sobre sociedades bajas en carbono a nivel de gabinete así como la inclusión de la iniciativa Ecomodelsiris que tiene como base la participación activa del gobierno central local y la sociedad civil un año más tarde el gobierno dio un paso adelante y seleccionó a 13 ciudades para su transformación a eco ciudades y que busca una especie de hibridación entre la competencia y la cooperación entre cada ciudad que destaquen pero que no dejen de apoyarse entre ellas entre estas por supuesto que se encuentra mi caso específico que es la ciudad de Toyama ahora sí entrando en materia del proyecto de ecociudad antes de empezar como tal quiero dar paso a lo que se conoce como ecología política urbana la que la autora Domene define como una disciplina emergente que proporciona un espacio multidisciplinario y una metodología innovadora para el análisis del cambio socioambiental que tiene lugar en asentamientos urbanos según esta las mayores barreras para conseguir ciudades sostenibles son también políticas y los objetivos y las posibilidades de conseguirlos están sujetos a relaciones de poder bueno esto nos ayudará a comprender mejor el peso que tiene la coexistencia de los espacios verdes y urbanos así llamado ecocidad bueno esta disciplina explica que los espacios urbanos no representan una dicotomía o contraposición al medio natural por lo que ambos pueden coexistir en un mismo espacio aunque dicha convivencia no será neutra ya que la política de cada gobierno debe intervenir para direccionar dicha relación lo que a su vez implica relaciones de poder que son generadoras de desigualdades que son claramente visibles en el entorno urbano hay ciertos sectores que no tienen por ejemplo hay ciertos sectores que no tienen acceso a agua potable o cuyas locaciones se encuentran muy cercanas a fábricas contaminantes generando un ambiente poco limpio y por supuesto poco agradable y es justamente lo que las denominadas ecociudades quieren combatir además de generar beneficios sociales por eso es que la política la economía política ambiental perdón es importante como análisis en relación a la construcción de ecociudades porque plantea que para que para que esta tenga éxito deben conocerse los procesos que interactúan entre la relación espacio verde y espacio urbano ahora bien ¿qué es una ecociudad? según el sitio web Arch360 la define como una ciudad diseñada bajo príncipes ecológicos que busca el desarrollo sustentable una ciudad ecológica debe proveerse de todo lo que necesita es decir recursos alimentos y energía una vez definido el término hay que tener en cuenta que la ecociudad puesta en teoría está claramente definida se tiene una clara dirección objetivos etcétera tal como la agenda 21 por ejemplo mientras que la práctica no se puede ser algo no se puede hacer ser algo concreto debido a que como ya mencioné cada ciudad adaptará el proyecto de acuerdo a sus propios intereses necesidades y problemáticas a tratar así como el enfoque que le den lo que sí es inamovible son una serie de principios que demarcan el contenido de una ecociudad cultivo a pequeña escala utilización de transporte público peatonalización lo que se traduce como caminos seguros y construcciones con materiales ecológicos a su vez la participación de la población civil también es importante en cuestiones como utilizar transportes colectivos metro autobús etcétera reciclar la basura comprar productos ecológicos locales y cosas tan simples como regular la temperatura de la calefacción o el aire acondicionado para evitar el uso innecesario de electricidad ok realmente considero que la construcción de una ecociudad es una buena iniciativa teniendo en cuenta la importancia de la creciente urbanización y las ciudades y que además apunta a un cambio real no obstante cada país debe considerar que el éxito de la misma ya será en que se adopte el contenido y no la forma es decir que el proyecto adapte todas las características puestas sobre la mesa y no solo de manera superflua o omitiendo algunas de estas también se debe considerar el trasfondo e implicancia de los asentamientos urbanos y su relación con el entorno natural no como una dicotomía sino como un proceso conjunto y para ello el análisis y compresión de la ecología política urbana es necesaria por otra parte y más importante aún la comunidad internacional debe tener conciencia ecológica para que puedan entender que las medidas de mitigación hoy en día son obsoletas y pese a la oposición de ciertas partes lo adecuado son las medidas que adaptan y no que mitigan por supuesto que el ámbito económico dentro de las ciudades está de primera mano y por lo tanto este proyecto no pretende dejar de lado dicho ámbito sino integrarlo y decodificarlo desde una perspectiva ecológica aunque definitivamente el proyecto carecerá de resultados reales y se prioriza una óptica economicista y se subyuga la óptica ecológica ahora sigue entrando este en materia de el caso específico abordaré el caso de estudio con la ocasión de la ciudad de Toyama ubicada en Japón pero antes creo que es importante conocer brevemente el contexto histórico de algunos países de Asia de crecimiento económico ¿me molesto un segundo? estamos más o menos en el tiempo de los 15 minutos si que estás llegando como en el caso concreto si lo puedes hacer de la forma más sintética posible para en todo caso después en las preguntas puedes agregar algo más si quieres ok intentaré ser más breve bueno en el caso bueno ya específicamente en Japón bueno hay que destacar que Japón empezó con su crecimiento económico a mitad de la década de los 50 muchísimo antes que Corea y China por lo que empezó a presentar problemas medioambientales mucho antes y para la década de 1980 ya había presentado niveles bajos de contaminación pero solamente con medidas de mitigación obviamente esto sobrepasó los límites de la naturaleza debido al consumo masivo y excesivo por lo que se planteó el proyecto de ecocidad en el 97 fue la primera iniciativa de ecotown project propuesta por el METI y el MOE en 2008 se adoptó o se cambió el nombre a Ecomodelsiris que es el que está vigente en la actualidad ¿no? bueno se han mostrado resultados ya que pues dentro del proyecto están contempladas 23 ciudades hasta la fecha y pues la participación activa de los residentes es muy notoria ¿no? hay un vínculo entre el gobierno central el gobierno local los residentes y el sector privado ¿no? bueno durante la posguerra el 95% de la ciudad de Toyama quedó destruida debido a los bombardos aéreos comenzó su reconstrucción y para 1960 se convirtió en una ciudad de coches el número de autónomos por ciudadano aumentó de 138.102 a 255.000 en 2009 por lo que el uso de transporte público disminuyó hubo una necesidad de crear una ciudad más compacta obviamente contemplando los beneficios económicos como empleo a personas promoción de tours aquí destaca el ecoturismo y los contratos de proyectos internacionales e inversión ok el primer punto fue la revitalización del sistema de transporte en donde se contemplan tres puntos el ferroviario el sistema de bicicletas y la peatonalización en donde en el ferroviario hubo una cancelación de una línea antigua que era ferrocarriles de carga y se pues y se implementó el sistema de light rail train que son un sistema de trenes ligeros en conjunción con el con el sector público y privado y esta línea se divide en dos toyama light rail potrump y toyama city train loop en cuestiones bueno en la cuestión del sistema de bicicletas el objetivo principal es reducir 436 toneladas de dióxido de carbono y respecto a la peatonalización se tiene contemplada la construcción de caminos seguros y pues esto por ende se traduce en la libre circulación de los ciudadanos y una reducción en la huella ecológica en cuanto a los centros de salud está el centro de atención general de machinaca ya que también se contempla el sector salud dentro de esta ecocidad sobre todo para los sectores más vulnerables como las mujeres embarazadas los niños y los ancianos los adultos mayores la agricultura también es importante el objetivo es proteger a las aldeas y ya que Toyama contempla 96% de cultivo en arroz se pretende ser más diverso a través de la reactivación del sistema agrícola a través de tecnología energías limpias etcétera y que no solo se contemple el arroz sino otro tipo de cultivos como la komatsuna el jengibre mioga y el legoma que son las imágenes que tienen en ese orden de arriba abajo y el caso de la región de Yamada así hay que también contemplar el caso concreto de la región de Yamada que es una zona montaños ubicada en Toyama en donde se logró integrar a los tres sectores a través de el cultivo de goma y la exportación del aceite de goma a través de Yetro que es una organización internacional de cooperación japonesa a países europeos y bueno también está el uso de energías limpias sostenibles y eficientes como la ciudad de Toyama goza de bastantes recursos hídricos se pretende aumentar el uso de la construcción y el uso de centrales hidroeléctricas de 12 que había en 2012 a 45 el año pasado el gobierno local también subsidia a las empresas constructoras de viviendas ecológicas e infraestructura ecológica y los residentes también reciben subsidios del gobierno local sobre todo los que habitan en las casas construidas de forma ecológica y bueno también el rol de los residentes como lo indica el autor shonghi en uno de esos textos pasar del rol de consumidores a prosumers esto quiere decir que ellos sean conscientes de la huella ecológica y por ende midan por ejemplo su uso energético se provean de alimentos etcétera y bueno la generación de conciencia ecológica ahora sí el envejecimiento de la población de Toyama tienen dos gráficas la de la derecha es de 2015 y la de la izquierda es 2021 y en ella se contempla pues sí un ligero cambio en ambas se contempla una reducción de la población y en comparación a 2015 2021 hay una diferencia de 5000 5000 y fracción de habitantes de reducción de habitantes y bueno tenemos en cuenta que para el año 2021 las mujeres son el sexo predominante poblacional el rango de edad predominante para el año 2021 es de un rango de 70 a 74 años en mujeres y de 45 a 49 años en hombres por lo que el patrón general tanto en los respectivos años 2015 a 2021 presenta bajas tasas de nacimientos y altas tasas de envejecimiento bueno ya por último punto está el apoyo estatal e internacional en donde bueno en 2008 y en 2011 el gobierno japonés lanzó dos iniciativas una ciudad modelo ambiental y otra ciudad del futuro ambiental y en ambas se destacó a la ciudad de toyama como una ciudad autosuficiente sostenible y efectiva respecto a las medidas que han tomado en términos ecológicos claramente en 2012 la evaluación de estudio de caso de ecocidades por la organización de cooperación y desarrollo económicos destacó y pues evaluó de forma positiva a la ciudad de toyama y también está la ciudad modelo para la iniciativa de energía sostenible para todos si for all de la ONU en donde también se destacó la ciudad de toyama y también la iniciativa del programa de 100 ciudades resilientes roque bueno fundada por la fundación roquefeller este destacó también a toyama y dejó que esta ciudad implementara su propio proyecto bajo el esquema de la iniciativa con el nombre resiliente toyama en donde se contemplan cuatro puntos personas infraestructura prosperidad y medio ambiente también tenemos ajica una agencia japonesa en donde su eje es la cooperación internacional en donde también contempla el proyecto de ecocidad a través de desarrollo bajo en carbono uso eficiente de recursos emisiones gay etcétera y también contemplar que los préstamos que hace dicha agencia pues se concentran en la infraestructura ecológica y las altas intereses son bajas y bueno también acuerdos bilaterales entre países como Malasia o la regencia en Tabanan en Bali respecto a la incentivación de agricultura sostenible a través de la energía limpia la relación ah bueno y también países como Chile y Rusia han ofrecido conferencias mis conclusiones rápidamente existe una crisis global de ahí se deriva la crisis medioambiental que se ha agravado las medidas de mitigación no funcionan han quedado obsoletas las medidas de adopción son las que se deben de optar la importancia de las ciudades y su población es importante destacarlas es un proceso que no puede dar marcha atrás el proyecto de ecocidades es bueno se ha planteado como algo necesario y como una realidad de ahí hay que tener en cuenta que la ecología política urbana es importante para poder contemplar la relación entre el medioambiente y las ciudades la relación entre la urbanidad y la naturaleza también es importante adoptar la forma y no el contenido como ya lo venía diciendo si se opta solo por un enfoque económico pues las probabilidades de éxito para las ecocidades son nulas y bueno las ecocidades en Japón sí ha solucionado problemas medioambientales eso es claro pero las problemáticas sociales sí han tenido un ligero avance pero hace falta ¿no? o sea me refiero a que no solamente se trata de esta cuestión de las ecopolíticas sino también de políticas públicas y su buen manejo gracias por su atención eso es todo de mi parte bueno muchas gracias entonces Sharon por la presentación vamos a avanzar entonces si le parece seguimos con el orden del programa para los asistentes y bueno ustedes mismos como co-expositores si después quieren ir pensando preguntas o consultas y si nos sería bueno que nos alcance el tiempo para eso para asistentes lo pueden hacer por el chat me habían comentado en el mail para los participantes también podemos intercambiar con el micrófono este bueno pasaríamos entonces si te parece a Carlos la presentación de Carlos Daniel Valdolinos Pérez y bueno vamos a volver a a estudios africanos claro muchas gracias ¿me escuchan bien? sí perfecto bueno voy a comenzar a compartir mi pantalla ya ¿la pueden ver? perfecto ¿ven la presentación ¿verdad? sí se ve perfecto ah perfecto bueno antes que nada quiero agradecer mucho al comité organizador creo que es muy lindo poder compartir estos espacios con otros estudiantes que también tienen mucha pasión por la transformación sociológica y muchas gracias al comité organizador por tenernos aquí bueno yo soy Carlos Daniel Valdolinos Pérez estoy terminando mis estudios de grado soy cofundador de Legado Gaya una organización juvenil que hace conciencia sobre problemas medioambientales y advoca por la justicia climática en México y el mundo también soy miembro de la red Futuros Indígenas y también soy miembro de Fridays for Future Mapa que es el ala de las personas y áreas más afectadas del mundo del movimiento Fridays for Future y bueno no sé qué más tenía que decir pero bueno esta ponencia se llama Naciones que Arden y Semillas de Esperanza África como alternativa a la crisis climática y bueno primero me gustaría dejar muy claro que nos encontramos dentro de una crisis climática actualmente y que de acuerdo al último reporte del panel intergubernamental de cambio climático se establece que nos encontramos en el camino para un planeta hasta el doble de caliente que lo establecido en el acuerdo de París lo que pone en peligro la existencia humana como lo conocemos actualmente aunque existe una rápida decarbonización a nivel global la tendencia de emisiones que se tiene va a causar impactos climáticos inevitables para el 2040 también la tierra se encuentra en la quinta extinción masiva donde especies de animales y vegetales desaparecerán de manera acelerada entre los trastornos exacerbados del medio ambiente y el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros y este se ha duplicado desde el 2006 y al ritmo actual las elevaciones de los niveles oceánicos crecerán alrededor de 3.6 milímetros anuales y bueno podríamos mencionar todos los demás efectos que tiene la crisis climática como el derretimiento de los polos la acidificación de los mares el blanqueamiento de los corales y bueno todos estos efectos que ha tenido también me gustaría dejar claro que actualmente nos encontramos en una crisis civilizatoria no solamente una crisis climática y bueno este modelo moderno colonial occidental en el que nos hemos encontrado en los últimos 500 años esta empezó en el siglo 16 y de acuerdo a Aníbal Quija no la modernidad fue una intersubjetividad producida a partir del siglo 16 por lo que luego sería Europa y América Latina que proponían un modo de existencia racial basado en la autonomía individual igualdad libertad y democracia pero bueno debido a esta modernidad hegemónica tiene una naturaleza contradictoria pues si bien ha traído grandes avances tecnológicos y científicos debido a la racionalidad instrumental con la que ha sido implementada estos avances han sido a costa de la marginación de grupos dominados por la colonialidad del poder ser y saber y también de la destrucción de la madre tierra esta crisis hay cada vez más barreras estructurales como los límites ecológicos y la tecnificación de la mano de obra para que el sistema mundo capitalista pueda cumplir con su principal motor y propósito que es la acumulación de riqueza ilimitada lo que ha roto el punto de equilibrio y afectado de la mayoría de los estados del mundo lo que esta crisis también es una crisis multisistémica y que se ha generado a causa de esta visión occidental hegemónica y que es una crisis financiera económica ecológica sanitaria epistemológica y bueno de todas las formas de vida ya no se ven pues sí esta forma de ver el mundo ya no entiende las realidades actuales y la forma en la que se está organizando ya no responde a las necesidades actuales esta crisis también es una crisis multiforme y multidimensional y que puede ser caracterizada como antropocéntrica patriarcal colonial clasista y racista y cuyos patrones hegemónicos de conocimiento su ciencia y tecnología lejos de ofrecer respuestas de salida a esta crisis civilizatoria contribuyen a profundizarla los dogmas patriarcales y antropocéntricos sobre el progreso y el desarrollo de este sistema civilizatorio hegemónico que busca crecimiento sin fin han llegado al límite poniendo en peligro las condiciones que permiten la reproducción de la vida en el planeta tierra y a pesar de que un porcentaje elevado de la población del mundo no cuenta con las condiciones para satisfacer sus necesidades básicas que ya se han sobrepasado los límites de capacidad de carga del planeta es por ello que se caracteriza la crisis climática como una crisis desigual donde las poblaciones y regiones del mundo que menos han contribuido a la concatenación y serán las más afectadas por los efectos extremos del clima y bueno el continente africano es uno de los más vulnerables frente al cambio climático a pesar de que África es sólo responsable del 4% de las emisiones de carbono a nivel global el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente establece que los eventos climáticos extremos ponen en peligro el bienestar de las poblaciones y ecosistemas ya que el aumento de la temperatura generará un incremento de las precipitaciones causando un número mayor de inundaciones al mismo tiempo que hará que las sequías sean más largas frecuentes e intensas también a pesar de que África alberga el 17% de la población mundial produce sólo el 4% de las emisiones de carbono totales y mientras que África digo Europa o bueno los países anglo-europeos viven menos del 15% de la población mundial pero son responsables de alrededor del 59% de las emisiones totales a pesar de que se espera que algunas regiones se hagan más secas otras se proyectan para convertirse en más húmedas como África del Este lo que generará que los ciclos tradicionales de siembra y cosecha se rompan de acuerdo al programa de medio ambiente de las Naciones Unidas un aumento de 2% en relación con la época preindustrial reducirá las áreas agrícolas de África subsahariana un 10% y si el clima llega a aumentarse más de 3 grados centígrados no será posible sembrar en el continente mijo sorbo y maíz y bueno también es muy importante destacar que África es de las regiones del mundo que se está calentado de manera más rápida que el resto del planeta lo que ha causado mayores sequías y bueno también creo que es muy importante que hay que establecer que el cambio climático no es algo de futuro es algo del presente que ya está afectando a diversas comunidades sobre todo del sur global y en África ya se puede encontrar desastres ecológicos por ejemplo el río Chad ha perdido alrededor del 90% de su tamaño estimándose que puede desaparecer en los próximos años de acuerdo con reportes climáticos de la NASA lo que ha causado que alrededor de 30 millones de personas sean afectadas generando cerca de 5 millones de desplazados climáticos de Camerún Nigeria Níger y Chad y bueno en países altamente vulnerables la mortal que serían en su mayoría del sur global la mortalidad por sequías tormentas inundaciones fue 15 veces mayor del 2010 al 2020 en comparación con países que no lo son que en su mayoría serían países del norte global del mismo modo existe una alta vulnerabilidad urbana donde los asentamientos irregulares serán los más impactados debido a la precariedad de la vivienda poco acceso a los servicios básicos y a la falta de recursos técnicos financieros sociales y económicos para poder ser ambientalmente resilientes una de las regiones con mayores problemas es África subsahariana donde el 60% de la población urbana vive en asentamientos irregulares los gobiernos africanos deben poner en relieve la importancia de crear políticas que limitan y vinculen a los países más contaminantes la revisión del plan de contribuciones determinadas a nivel nacional de acuerdo al acuerdo de París puede ser una excelente oportunidad para que los tomadores de decisiones africanos muestren el liderazgo alzando los niveles de ambición y cabildeo dentro de los países para que sigan en esta línea al hacer un llamado para aumentar la ambición y la implementación del objetivo por mantenerse por debajo de los 1.5 grados celsius del acuerdo al París es muy importante para que los países africanos se establezcan también como líderes en las negociaciones climáticas a nivel internacional y bueno creo que también es súper importante mencionar que para poder crear proyectos que ayuden a la mitigación adaptación y resiliencia al cambio climático es indispensable que estos no se basen en los modelos que han subdesarrollado al continente y del mismo modo que deben de dejar de lado las reformas estructurales que han aumentado las desigualdades que no responden a las realidades y formas de vida y que han puesto en peligro a los sistemas de vida en África que se centran pues sí básicamente en la armonía con la naturaleza y no en el mercado en términos de la racionalidad ambiental deben converger las diversidades epistemológicas racionalidades imaginarios que transformen la forma en la que vemos y las relacionamos con la naturaleza y que abra la construcción de un futuro sustentable y bueno creo que uno de los proyectos principales en los que me centré para ver a África como una alternativa y sobre todo para ver las alternativas al cambio climático naturales por así decirlo ocupar las barreras naturales que ya se tienen en el mundo para poderlas regenerar y para poder crear mayor resiliencia es la creación de morallas naturales en la isla de Seychelles y bueno como ya se ha mencionado el aumento a nivel del mar la inestabilidad de las lluvias el bancamiento de los arrecifes de coral sequías la erosión de las costas e inundaciones son algunos de los impactos que el cambio climático ha tenido sobre la nación isleña y bueno durante el último siglo el nivel de un mar ha aumentado 20 centímetros y se espera que vaya creciendo 3.6 milímetros anuales y con estas proyecciones el aumento del mar podría llegar a ser de 60 a 110 centímetros para el año 2100 lo que podría desaparecer ciudades y esta país es por completo y lo que pone lo que genera una vulnerabilidad muy alta dentro de las islas Seychelles porque son un país isleño y bueno las islas Seychelles son una nación conformada por 115 islas coralinas y graníticas en el océano índico y para contrarrestar todos estos efectos del cambio climático Victorín Luberón ha creado y bueno ha fundado la Terrestrial Restoration Action Society que es una red conformada por más de 3 mil voluntarios desde niños y hasta retirados que ayudan con la reforestación y que con sus esfuerzos han llegado a plantar alrededor de 15 mil árboles cada año es muy importante establecer que esta alternativa no es una alternativa personal o individual sino que Victoril ha impulsado la acción climática dentro de su país lo que ha articulado una actividad comunitaria dentro de su de las islas ¿no? Ya con el objetivo de la isla Parcil donde cada año la línea costera se encuentra más erosionada por el aumento del mar hay más inundaciones sequías y filtración de agua salada que han afectado a agricultores se puede observar el claro ejemplo de la degradación ambiental causada por la actividad humana e incendios forestales que han sido intensificadas por las continuas sequías en la cuenca de La Jota de Parsley se han registrado dos incendios forestales inducidos por humanos y para su restauración se tomaron muestras de suelo revelando que las tierras estaban acidificadas y deberían ser rehabilitadas por ello se recolectó abono natural que posteriormente se haría revuelto con el suelo rojo de la cuenca también se utilizaron fertilizantes naturales como estiércol de pollo para agregar contenido nutricional y carbonato de calcio para balancear el pH del suelo y gracias a estos esfuerzos dos hectáreas degradadas por el impacto ambiental fueron restauradas con 2.322 plantas así mismo se benefició a 20 organizaciones de voluntarias y a 1.300 personas de comunidades cercanas y bueno también me encantaría hablar de la filosofía abunto y este apartado lo titulé como ubuntizar el mundo aunque es muy importante rescatar que es importante realizar un diálogo intercultural entre las diversas culturas que existen en el mundo para poder transformar estas visiones que se tienen del mundo y bueno es un término que se origina en África subsahariana pero también tiene diferentes acepciones dependiendo de la lengua en la que se esté hablando y bueno tiene como una máxima que una persona es otra persona a través de otras personas y espero que haya tenido sentido pero bueno el ubuntu hace referencia a que una persona no es completamente persona por así decirlo en términos antropocéntricos o no es completamente humana si no se interrelaciona con otras personas que están a su alrededor la naturaleza y el cosmos y aquí es donde Okama llega a la escena y Okama es la representación de la conexión del pasado el presente y las futuras generaciones basados en la relación y doble responsabilidad que se extiende entre generaciones pasadas y futuras basadas en la gratitud y el respeto y bueno el ubuntu es una filosofía y que puede ser vista como una alternativa a la crisis climática y que hay muchas alternativas o proyectos que se tienen dentro de África que están basadas en esta forma de pensar y que se deslinda del racionalismo Europa Occidental y bueno creo que es súper súper importante porque no sólo ve a la naturaleza como un medio sino que interconecta todas las las generaciones lo que podría ayudar a la justicia intergeneracional y a la justicia climática gracias que gracias a la la gratitud hacia generaciones pasadas genera el cuidado continuo de la naturaleza al tratar a la naturaleza con respeto y dignidad las generaciones presentes pueden asegurar que las futuras hereden un medio ambiente saludable que pueda satisfacer sus necesidades básicas y ayudaría a obtener la justicia generacional que necesitamos actualmente y bueno también como se puede observar Ubuntu ayuda a descentralizar algunos de los sistemas de opresión que han sido causados por la que han sido los causantes de la crisis actual y en el sistema hegemónico occidental la naturaleza se ve como un recurso que puede ser dominado mientras que en el Ubuntu se establece que una persona no puede estar completa que si no se considera parte de la red de vida la naturaleza otros seres humanos otros seres no humanos y las generaciones pasadas y futuras así como el cosmos esto establece un modelo civilizatorio que no mercantiliza la naturaleza y establece la comunidad armonía y dignidad como el centro de todas las interacciones para crear bienestar para todos los que habitan el planeta tierra y bueno también áfrica perdón también estamos más o menos en el tiempo si puede seguir redondeando claro que sí y bueno para no ser más redundante pues creo que hay muchísimos hay cientos de proyectos dentro de de áfrica y creo que en los que me centraría más son las soluciones basadas en la naturaleza y sobre todo ver a las comunidades ancestrales como alternativas a la crisis alternativas vivas a la crisis climática ya que han sido las que han cuidado por milenios las tierras y que han sabido vivir en armonía con ellas por ejemplo en la república democrática del congo se ha reconocido de manera legal la posesión y manejo de bosques a las comunidades de nakala con 4100 hectáreas en 2018 y bueno estas comunidades han sido las encargadas de cuidar la armonía dentro de de la cuenca del congo que es una de las más importantes y sería el segundo planeta del mundo después de la amazonía también en Tanzania en julio de 2020 las comunidades ancestrales de olengapa recibieron reconocimiento legal sobre sus lugares sagrados y áreas de pastoreo y bueno en Comora se ha articulado la sociedad civil y el gobierno para poder empezar a pues sí a a reforestar ciertas zonas ¿no? y como esto pues podría haber cientos de casos como en Tanzania que se han cambiado los 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 cultivos por cultivos más resilientes a las sequías o en Sudáfrica que se han sembrado una planta endémica que aumenta la filtración de agua en el suelo y al mismo tiempo absorbe el carbón más rápido que otros árboles que crecen en condiciones secas y bueno si quisiéramos verlo de manera tradicional el 30% de las reservas minerales mundiales se encuentran dentro de África el 40% de oro y el 90% de platino también se encuentra en este continente lo que lo podría convertir en uno de los productores de generadores eólicos más importantes del continente ¿no? y bueno si lo queremos ver también de esta manera siete de los diez países más oleados del mundo se encuentran en el continente y bueno también hay un potencial muy grande con sus sistemas hídricos que podrían ayudar a la generación de energía eléctrica poniéndolos como centro de producción de energías sostenibles y bueno como menciona Vanessa Nakate una activista climática o grandeza no nos podemos adaptar a culturas muertas y a tradiciones perdidas a historias desaparecidas la falta de infraestructura en África es su mayor vulnerabilidad frente al cambio climático pero al mismo tiempo es su mayor fortaleza ya que puede construirse a partir de tecnologías bajas en carbono sentándose en las energías renovables con un énfasis en la producción local y comunitaria los proyectos que se tienen para mitigar y adaptar los efectos al cambio climático al ser un continente tan grande y diverso son complejos y heterógenos que permiten una mayor resiliencia a las poblaciones sirviendo como experiencia para otras regiones del mundo y que puede ser tomada como ejemplo para la acción climática y bueno las cosmologías africanas que han sido subalternizadas por la colonización con el objetivo de introducir el principio del desarrollo para trabajar las tierras insuficientemente explotadas por los pobladores del continente deben recuperarse y verse como alternativas vivas a la crisis climática y bueno hay una necesidad indispensable en la creación de nuevos paradigmas completamente contrarios a la racionalidad moderna occidental para transicionar hacia formas de vida centradas en la naturaleza y hacer que los conocimientos ancestrales como la filosofía ubuntu y las formas de vida subalternizadas como el novadismo se muestren como alternativas transformadoras que puedan ayudar a la creación de sociedades ecocéntricas y bueno finalmente Edgar Hollander nos menciona que solo una profunda transformación civilizatoria puede hacer posible la continuidad de la vida y el premio Nobel de la paz Wangari Mataike menciona que cuando plantamos árboles plantamos también semillas de esperanza y bueno ya sería todo muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos por la exposición entonces nos quedaría el último trabajo para exponer Erika si estás por allí volveríamos sí señor ya comparto pantalla bueno la idea entonces es hablar en unos 15 minutos y después eso ya pasaríamos a la ronda de intercambios ya se puede ver las diapositivas sí perfecto listo muchas gracias gracias buenos días me presento mi nombre es Erika Alexandra Díaz Quintero hago parte del grupo de estudio del centro de pensamiento global CEPEC y actualmente soy parte del programa de comercio internacional de la Universidad Cooperativa de Colombia un saludo muy especial a todos los ponentes que me acompañan en esta mesa temática así como los asistentes de todas las partes del mundo que estén conectadas y siguen atentamente pues al inicio de este seminario el día de hoy les quiero presentar mi ponencia Japón y su liderazgo en el desarrollo sostenible la agenda se encuentra dividida de la siguiente manera los objetivos el marco teórico los resultados y las conclusiones el objetivo principal de la ponencia es analizar el papel que juega los objetivos de desarrollo sostenible de allí se desglosan objetivos un poco más específicos como conocer las funciones de los ODS identificar las estrategias que impulsan el desarrollo global y reconocer el impacto que genera en el mundo la gestión japonesa de los ODS empezaré introduciendo el tema con una pequeña contextualización de los ODS los objetivos de desarrollo sostenible también conocidos como objetivos globales fueron adaptados por las Naciones Unidas el 25 de septiembre del 2015 con la visión de brindar una oportunidad para aquellos países y sus sociedades enfrentan un nuevo camino con el que mejore la calidad de vida para todos la agenda cuenta con 17 objetivos que incluyen desde la eliminación de la pobreza educación igualdad defensa del medio ambiente entre otros cada objetivo tiene unas metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años pero durante la pandemia el índice de pobreza incrementó tanto que los ODS empezaron a impulsarse de manera mensual por ejemplo la edición de febrero se centró en el objetivo número 3 que es buena salud y bienestar lo que buscó garantizar que todas las personas de todas las edades lleven un estilo de vida saludable tanto físico como mental al mismo tiempo que proporcionar el acceso a la cobertura sanitaria universal con medicamentos seguros y vacunas al día todo el mundo hace parte de esta agenda pues solo así se logrará evidenciar un verdadero cambio a la sociedad después de esta introducción empezaré a hablar de una manera más específica en este caso de Japón me estaré apoyando en el artículo del profesor Jeffrey Sach denominado liderazgo e inspiración de Japón en el desarrollo sostenible Japón se puede decir que es un gran maestro mundial en el desarrollo económico es por ello que decide combinar este concepto con la seguridad humana es decir por este lado tenemos los pilares económicos que son la competitividad de las exportaciones una excelencia tecnológica y una economía abierta y por el otro lado se encuentra salud educación y protección del medio ambiente al fusionarlo y adoptar este modelo Japón obtuvo los mejores resultados viendo los reflejados como uno de los países con el mejor nivel de esperanza de vida en el mundo con una logiable media de 83,7 años según los últimos datos este logro refleja un amplio compromiso de Japón con el crecimiento inclusivo y sostenible pero estamos hablando en la era de desarrollo sostenible y es aquí donde Japón juega un papel visionario ya que no solo quería enfocarse dentro de sus fronteras sino que en todo el mundo y así ser un modelo a seguir y eso es importante para los demás países es por ello que sigue colaborando conjuntamente con muchos de ellos por ejemplo ayudando al gobierno de Ruanda a establecer el nuevo centro de ODS que le proporcionara asesoramiento investigación y redes para que todos los países africanos mientras buscan alcanzar dichas metas sostenibles mejoren la calidad de vida Japón está innovando en nuevas instituciones nueva tecnología políticas atención médica sistema de apoyo con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas mayores también es pionero hacia una economía baja en carbono para cumplir con el acuerdo climático de París esto lo realiza mediante la asistencia energética con los materiales y tipos de vehículos como la pila de combustible de Toyota aquí hago un pequeño paréntesis para explicar un poco qué es el acuerdo climático de París este acuerdo tiene como objetivo principal evitar el incremento de la temperatura global es por ello que cada país se comprometió con metas nacionales con la finalidad de reducir esas emisiones y adaptarse a los nuevos efectos del cambio climático a modo de resumen realicé este pequeño esquema en el cual se describen aspectos más relevantes de Japón que lo detallaré en la siguiente diapositiva con información adicional para nutrir el tema porque es líder mundial como se mencionaba anteriormente Japón ha logrado establecer un mercado consolidado ya que en su temprana industrialización ha logrado grandes avances ya que desde los años 60 aproximadamente logró duplicar su economía y al poco tiempo que convertirse en líder mundial de exportaciones de automóviles desde allí ha sido de inspiración para el mundo pero en especial para muchos de sus vecinos de Asia cuando muchos de los pues ya que logró inspirar con sus estrategias que fueron profundamente influenciadas por el éxito de sus procesos de rápido crecimiento es allí pues donde se vuelve a encontrar el modelo que ha logrado implementar actualmente y también pues impulsar los objetivos globales no sólo como lo comentaba anteriormente para Japón sino que también para el resto de países en especial para los subdesarrollados y nada pues se puede decir que en un mundo pues globalizado combinar pues estos objetivos tanto económicos sociales ambientales es una estrategia equilibrada y pacífica que ayuda a impulsar el desarrollo sostenible afortunadamente pues Japón es el centro de inspiración esperanza y orientación en estos grandes desafíos globales muchísimas gracias por su atención bueno muchas gracias entonces por la exposición Erika pasaríamos entonces ahora a la ronda de intercambios comentarios también como les había dicho al principio ahora voy a comenzar yo con una realización general también la idea es que ustedes puedan interactuar o si también dentro de los asistentes tienen alguna consulta o comentario también puedan hacerla dentro de los tiempos que bueno la mesa en sí cierra formalmente a las 12 y media así que podríamos llegar a extendernos hasta ese momento bueno primero quiero agradecer la participación y el interés mostrado específicamente en mi caso que trato siempre de dedicarme a los estudios ambientales quizás hasta hace un tiempo no era común que se pueda llegar a conformar una mesa específica de la cuestión ambiental en el marco de Alada así que que se haya logrado en el si bien obviamente hubo algunos antecedentes específicos en algunos otros congresos que se haya logrado en el marco de un seminario estudiantil también quizás sea como un parque de una tendencia en el futuro donde obviamente el actor de la juventud de estudiantes está cada vez más comprometida o interesada con la cuestión ambiental así que bueno como una de las organizaciones que se mencionaron aquí sería en castellano los viernes por los clima por el clima y todo una serie de organizaciones que ponen a la juventud como un actor obviamente muy comprometido e interesado porque es en ese eslogan de entender el desarrollo sustentable para las generaciones futuras bueno siempre es como que las generaciones futuras se van adelantando las consecuencias de la crisis climática y ambiental y bueno también como se comentó o sea no se puede pensar que es algo solamente que va a pasar al futuro sino que ya está ocurriendo en distintos grados de daño o de riesgo no sé bueno dicho esto se plantea quizás una primera dificultad voy a hablar más bien en términos generales si bien puedo hacer quizás algún ejemplo comentario puntual también bueno yo he recibido previamente dos trabajos escritos completos pero bueno para hacerlo como más general me voy a centrar más en las posiciones orales y en todo caso después los comentarios quizás más puntuales que que pude ver de algunas cuestiones de quienes me mandaron la ponencia escrita después lo puedo retomar por mail así es como más específico a nivel general digamos creo que hay una hay un desafío justamente de plantear los estudios ambientales todavía me refiero digamos a debe ser quizás diferente la situación en sus universidades pero mayormente en el área de ciencias sociales y humanas que es donde se concentran las quienes se exponen o participan en alada todavía están como muy relegado la cuestión ambiental dentro de la formación de grado quizás ustedes después pueden compartir si bueno se han visto o si hay alguna materia específica que hable de lo ambiental o si dentro de los programas se ha incorporado la cuestión ambiental entonces desde ese punto de vista es como un proceso de formación que a veces se traslada al posgrado o a veces hay que hacerlo un poco de manera autodidacta Enrique Leff que también ha aparecido entre los autores citados ya desde los 80 está hablando de la necesidad de ambientalizar los currículum sobre todo de las ciencias sociales hay obviamente iniciativas importantes en el por ejemplo bueno en el caso de historia que Mariana y ustedes vienen de ahí hay una sociedad latinoamericana de historia ambiental que está proponiendo también entender la historia desde ese punto de vista en el caso de la economía también bueno lo que quiero decir es que dentro de cada disciplina en realidad se puede llegar a replantear bueno cuál sería la especificidad cómo podemos estudiar los conflictos ambientales cómo podemos redefinir nuestras teorías nuestros marcos teóricos qué categorías necesitamos para abordar de una manera analítica o crítica un poco más comprensiva estos temas entonces bueno quizás dentro de algunas dificultades que ustedes mismos expusieron o bueno por lo menos más explícitamente en el caso de la primera ponencia respecto de esta iniciativa de la llamada muralla verde de bueno hasta qué punto ahí entran en juego la cuestión del imperialismo o la cuestión de geopolítica ¿no? entonces bueno por ejemplo tenemos para mencionar un caso desde la perspectiva de la ecología política que quizás es la que yo más trabajo se han sistematizado se han propuesto categorías como por ejemplo Arturo Escobar habla de una posición más globalocéntrica una posición más que tiene que ver con el tercer mundo otras posiciones que tienen que ver más con los pueblos indígenas la autonomía cultural entonces y otra posición que habla más de la biodemocracia que sería la más propia de las organizaciones ecologistas bueno es como una primera clasificación o categorización que él hizo en su momento y que nos permite saber entender que cuando hablamos de lo ambiental hay también bueno disputas ideológicas disputas de distinto tipo ¿no? o por lo menos la ecología política lo plantea de ese modo quizás también por ejemplo dentro de la exposición sobre las las ecocidades bueno también cómo se puede plantear desde un paradigma global ese concepto cómo quizás se puede difundir en el marco de encuentros internacionales como puede ser la propia Río Eco 92 pero bueno y a partir de ahí aplicarlo localmente en cada ciudad y en realidades distintas como se ha planteado también implica una necesaria transformación ¿no? quizás a veces ese paradigma de la que Arturo Escobar plantea como global o céntrico implica que hay ese lema decía pensar globalmente y actuar localmente entonces quizás lo que se plantea más desde estas ecologías políticas territorializadas es que no también hay que pensar localmente también hay que pensar territorialmente ¿no? hay una única eslogan o receta que después simplemente hay que aplicar en todos los países o en todas las realidades distintas ¿no? entonces bueno eso quizás es parte de los desafíos como tener esa formación más específica a nivel teórico que puede ser la ecología política o puede ser otras puede ser la sociología los conflictos ambientales o en el marco de la historia como digo también hay también desarrollos interesantes en la historia ambiental ¿no? quizás ese tipo de lecturas nos permitan ejercer una mediación o acercarnos entre la formación que ustedes tienen en las carreras de grado y cuando ya nos queremos dedicar a casos de estudios específicos sobre la cuestión ambiental ¿no? para que no haya ese tipo de distancias o que las categorías nos permitan construir mejor nuestros casos de estudio y bueno justamente respecto de la construcción de los casos de estudio también se pueden presentar obviamente siempre hay una decisión en cierto modo arbitraria o de mi parte también los comentarios que pueda llegar a ser simplemente son debatibles pero bueno hasta qué punto digamos tomar en el caso de los estudios ambientales las escalas ¿no? pues está por un lado siempre por supuesto la cuestión de la escala planetaria y aquí hay algunos fenómenos que se producen en la escala planetaria pero bueno después también y sobre todo en el marco de Alada que estamos haciendo trabajando estudios de área bueno ¿por qué no sé por ejemplo estudiar por decir solamente un ejemplo un caso una ciudad específica como es la de Toyama es un caso bien específico incluso dentro de Japón ¿cuál sería la especificidad o por qué el interés en este caso puntual de Toyama o se puede tomar a nivel más global de las ecocidades de Japón o si hay una propuesta común de las ecocidades en Japón en la cual Toyama sobresale por alguna particularidad o también por ejemplo en el caso de Carlos que tomas como la idea de bueno las semillas de esperanza en África bueno también sabemos que obviamente el continente africano como ustedes bien señalaron implica una gran diversidad y complejidad en sí misma y vos ahí Carlos presentás diferentes casos de estudios o más bien a modo de ejemplos ¿no? se presentan las distintas iniciativas como bueno quizás una de las que hagas más énfasis es el caso de las murallas naturales en las islas Eicheles que tienen un cierto a nivel ecológico digamos tienen una particularidad específica y hay como un caso a su vez concreto desde el punto de vista de si eso va a ser suficiente para revertir la 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 suba del nivel del agua que produce el cambio climático después por ejemplo también se toma otro caso que también en sí mismo es muy interesante como el del paradigma Ubuntu que quizás más se puede llegar a plantear incluso desde el punto de vista de la filosofía ambiental o del pensamiento ambiental que también tiene un desarrollo específico entonces bueno hasta qué punto digamos podemos tomar como una escala muy grande donde quizás podamos decir abarcar diferentes temas y casos concretos pero quizás se pierde un poco el eje de un caso de análisis específico o también tomar como un caso o una región bastante más ocotada pero bueno cuál desde digamos desde América Latina por qué elegir recortar tan específicamente ¿no? a lo cual con esto es que siempre también se nos plantea en la enalada o en los estudios de área en general bueno por qué estamos estudiando Asia y África desde América Latina cuál es la cuál es entre comillas la necesidad o la riqueza o a su vez las dificultades que tenemos que atravesar o afrontar a nivel de idioma a nivel de bueno si queremos hacer una investigación del trabajo de campo es difícil de hacerlo entonces bueno qué metodologías podemos utilizar a veces estamos muy mediados por por hacer nuestros estudios tomando investigaciones previas pero es más difícil construir un corpus de análisis propio que podamos trabajar directamente entonces creo que los estudios ambientales desde ese punto de vista tienen la ventaja o el énfasis de que las problemáticas ambientales en cierto modo son compartidas y que en cierto modo hay es parte de los procesos de globalización que por eso es justificable por ejemplo estudiar el cambio climático porque también es un proceso que nos afecta en nuestro caso o el caso también de las ecocidades la problemática de las urbanizaciones también sucede lo mismo entonces desde ese punto de vista como es o por lo menos en mi experiencia personal es está bien reconocido la justificación de esos casos de estudio y a su vez también dentro de los estudios ambientales siempre es bueno plantear la interdisciplinaría quizás bueno dentro de cada uno de los casos específicos replantearse o pensar o bueno ver hasta hasta dónde enfoco la lupa para que no sea un caso que es demasiado amplio o un territorio demasiado amplio donde quizás me pierdo más en descripciones o es un territorio quizás demasiado específico donde son me centro mucho en las particularidades y quizás bueno un caso muy puntual desde Argentina desde América Latina o desde México o desde donde cada uno investiga bueno cómo puedo justificar que se entre toda mi investigación yo voy a hacer un proyecto de investigación desde México o Argentina o Colombia o Brasil o donde sea bueno por qué quiero estudiar ese caso puntual cuál es la riqueza que tiene ese caso puntual respecto de otros por qué me interesó a mí cuál es la particularidad ¿no? Entonces bueno plantearía eso como simplemente quisiera ver en todo caso en sus en sus trayectorias o bueno qué opinan o cuáles fueron las dificultades que enfrentaron o por un lado para recapitular por un lado sería la cuestión más bien específicamente teórica metodológica desde las dificultades de interiorizarse en los estudios ambientales y las distintas perspectivas que hay de como les digo dentro de cada disciplina de desarrollos más o menos incipientes en historia ambiental comunicación ambiental sociología ambiental que creo que es necesario digamos dar esa esa mediación ese paso para abordar de una forma más rica el análisis de los estudios ambientales y y bueno vinculado con eso y también con lo con lo metodológico entonces cómo cómo construir o cómo justificar un caso de estudio que a su vez me permita este quizás ir de la etapa más bien descriptiva y de y de leer y de dar cuenta lo que otros trabajos y otros autores ya dijeron sobre eso y cuál es el aporte más puntual que que cada uno puede hacer cada uno o cada una respecto de 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 ese estudio ¿no? y como para o sea de aquí en adelante ¿no? ustedes están recién en una etapa de terminar creo que en los cuatro casos terminando la carrera de grado así que bueno queda es como un primer trabajo y un primer acercamiento así que está muy bien pero bueno si pensaran que realmente tienen esa vocación de investigación y quieren seguirlo para adelante bueno pensar que cuando uno hace un posgrado usted sea una maestría un doctorado o más si quiere dedicarse a la carrera a la investigación bueno plantear un poco también desde el punto de vista de la justificación de ese estudio porque en general siempre necesitamos que nos financien nuestros estudios y ese estudio tiene que ser relevante por algún motivo como ya les digo los estudios ambientales en general son bien vistos porque justamente es una problemática muy de nuestros tiempos pero bueno más allá de eso ¿cuál sería la novedad o el aporte que ustedes pueden hacer más allá de de relevar digamos la bibliografía que ya existe y que ya se ha trabajado ¿no? entonces desde ese punto de vista incluso la perspectiva latinoamericana la perspectiva ya sea de la ecología política latinoamericana de la historia ambiental latinoamericana con nuestras reflexiones sobre la colonización sobre el imperialismo sobre las desigualdades a nivel geopolítico quizás podrían llegar a ser una una un aporte a veces algunos estudios que son más este planteados desde una perspectiva más institucionalista de lo ambiental ¿no? por ejemplo me quedo pendiente que no había dicho nada del último caso de presentado sobre sobre Japón como que quizás justo el que más conozco es de me dedico más específicamente a estudios japoneses bueno si bien este Japón tiene obviamente un modelo de desarrollo que ha logrado superar la pobreza la reconstrucción económica también ha tenido una serie de problemas ambientales muy fuertes por ejemplo el caso muy emblemático que es la enfermedad de Minamata donde por lo menos 30.000 personas fueron o bueno reconocidas oficialmente fueron 2.500 más o menos pero se supone que 30.000 o 40.000 personas fueron envenenadas con el tir mercurio que fue arrojado a la bahía de Minamata y bueno ese caso fue muy conocido emblemáticamente a nivel mundial y de hecho hoy por hoy hay un acuerdo un tratado de Minamata para la reducción del uso de mercurio bueno Japón obviamente ha hecho de eso una política de las experiencias aprendidas de las lecciones compartidas pero bueno por ejemplo en el caso de la cooperación de Japón con África no solo Japón digo Japón porque salió ahora pero puede ser también en el caso de China o en el caso de Corea del Sur cuando se hacen proyectos de cooperación tanto con África sobre todo como con América Latina muchas veces obviamente esos proyectos de cooperación implican ciertos intereses de acercarse a recursos estratégicos llamados así que están presentes tanto en África como en América Latina entonces eso también me quedó un poco resonando en el caso Carlos que lo has mencionado que África obviamente posee una reserva de minerales de distinto tipo pero bueno eso también ha sido parte de la historia de un poco de si se puede llamar de la expoliación o del extractivismo de África hay casos obviamente muy resonantes del genocidio por ejemplo en el Congo con el caso de la minería de Coltán donde también muchas veces esos recursos que están presentes en esos territorios fueron más bien como motivos para que otras potencias extracontinentales también estén presentes ahí y generen más problemas ambientales todavía entonces hasta qué punto eso es un beneficio a veces como como dice también este otro autor vinculado con la economía ambiental en América Latina la llamada la maldición de la abundancia ¿no? hasta qué punto tener tantos recursos o riquezas naturales muchas veces ha sido una razón para para que se plantearan economías más bien de carácter extractivo ¿no? y que no se pueda llegar a desarrollar una economía más industrializada ¿no? entonces bueno perdón que quizás por un lado que espero que me hayan entendido bien porque estoy con una cuestión de una angina de la voz así que estoy con la voz un poco tomada no es mi voz común por un lado y por otro lado quizás he dado algunas vueltas pero bueno vuelvo a puntualizar por un lado la cuestión de la formación específica si existen sus carreras de grado este qué dificultades tuvieron quizás para acceder a teorías específicas desde el punto de vista de los estudios ambientales por otro lado cómo cómo pensaron la construcción el recorte de los casos de estudios en concreto y vinculado con eso cuál quisiera que sea su aporte específico si quieren seguir con estos casos de estudio como una línea de investigación a futuro quien quiera hablar bueno arranco yo que está bien la verdad quiero felicitar a mis compañeros que muy excelente lo que hicieron me encantó sobre todo lo de Carlos me me dejó así que por ahí después te mandé mail para que me me brindes información y la verdad muy muy bien la gran problemática que tuvimos con Aguimara que más allá de hoy ella no puede estar porque el tema es su trabajo es el tema de la bibliografía porque nos basamos o sea todo lo que encontramos son la mayoría artículos periodísticos hay muy pocos artículos científicos que nos demuestren hechos concretos sino que la mayoría son especulaciones y el poco marco teórico quizás que al no tener conocimiento de lo que tiene que ver medioambiente porque no no es nuestro no no es nuestro campo de estudio no sabíamos bien por dónde empezar a buscar el año pasado cuando arrancamos con esto entonces encontramos algunos libros porque conocemos a alguien o porque nos recomendó otra persona eran dos o tres libros que ahora no los tengo en la cabeza porque se me borraron que hablan de lo que yo cuando de cómo cerré yo mi ponencia que hablan de todo esto de estos nuevos conceptos del eco colonialismo el imperialismo verde por ahí los que hacemos historia a veces tenemos como un pequeño permitido que nos permite por ahí abarcar muchos temas e investigar constantemente siempre desde lo histórico y a veces nos pasa esto por lo menos a mí esta es la segunda vez que estoy haciendo una investigación y la anterior que hice fue mucho más cortita y sin ponencia sin nada y era más específicamente histórico nosotros con el mar cuando intentamos hacerlo de la gran muralla verde digamos que nuestra visión iba a ser histórica desde la historia como un gran acontecimiento y todo lo que eso iba a implicar todo ese proceso y nos encontramos con un montón de cosas que no conocíamos como por ejemplo medio ambiente fue empezar a indagar y de tratar de aprender y después bueno cuestiones obviamente geopolíticas sobre todos y humanas entonces por eso es que por ahí nuestro trabajo quedó más en hoy presentar nuestra investigación a lo que estábamos apuntando y no por ahí un trabajo específicamente terminado yo me comprometí con Jerónimo que para fin de año aunque sea tratar de presentar el borrador escrito porque la verdad que me interesó el tema o sea nos interesó mucho así que bueno pero bueno ahora que tengo la posibilidad de compartir con ustedes que por ahí tienen la experiencia en medio ambiente les pido ayuda con respecto a la bibliografía y a ver a dónde cómo puedo empezar a desarrollar esta investigación porque es algo que nos incumbe a todos y yo por ahí que estoy en el área de educación que voy a ser futura docente creo que desde mi materia creo que es lo más importante es hacer hincapié en el medio ambiente para las generaciones futuras enseñarles enseñar a mis futuros alumnos toda esta situación en la cual les vamos a dejar un planeta en el cual van a vivir y que por ahí no es el que se merece así que creo que por eso si bien empezó como una aventura hoy considero que me siento como obligada a terminar esto que había empezado y darle mayor proyección a futuro no se escucha no no tampoco ah bueno creo que quiero decir que el que sigue ¿quieres ir Sharon? ok ok si voy yo este bueno realmente yo soy agresada de la carrera de relaciones internacionales mi bueno mi enfoque mi interés prioritario siempre ha sido la región de Asia Pacífico entonces realmente no tengo como un enfoque claro en un ámbito específico en el que yo quiera trabajar realmente me intereso mucho en las cuestiones políticas y culturales sobre todo de esta región pero mi primer acercamiento con el tema de la ecología fue un poquito simple porque pasaron un programa de ecocidades entonces fue la primera en un canal este en un canal que pertenece a una institución académica de acá de México el instituto politécnico nacional pasaron un programa de ecocidades entonces fue mi primer acercamiento y justamente el programa constaba de 13 capítulos en donde se hablaba de de cada una de las ecocidades en Japón y lo que hacía específicamente y pues como ya lo mencioné acorde a su realidad a las necesidades creo que la más destacable es Kitakyushu porque fue una de las primeras ciudades que seleccionó el gobierno japonés para plantearse como ecocidad para mí me llamó más la atención Toyama porque realmente la participación de la gente es muy activa o sea no digo que las demás no pero en Toyama me llamó más la atención porque incluso la gente lo hace como de forma voluntaria por gusto entonces me llamó muchísimo la atención esa parte y también Toyama goza de bastantes recursos hídricos debido a que tienen un paisaje maravilloso que son los Alpes japoneses así se les conoce los Alpes japoneses y entonces desde la ciudad de Toyama tú puedes ver a los Alpes japoneses muy hermosos muy lindos y realmente o sea yo me concentré en Toyama precisamente porque me pareció o sea yo misma me planteé la idea de de qué forma se pueden utilizar esos recursos hídricos debido a los Alpes japoneses o sea como ya lo mencionaba en mi ponencia con los recursos hídricos o inclusive con el ecoturismo porque realmente la vista es fascinante y las visitas a los a los a los Alpes japoneses debe ser una experiencia maravillosa para los turistas extranjeros entonces realmente me planté como yo en ese tiempo estaba tomando la materia de turismo internacional pues lo relacioné entonces decidí iniciar con esta investigación y al principio sí fue un reto porque yo no había tomado una clase anteriormente que tuviese que ver con desarrollo sostenible o con medio ambiente y desconocía algunos términos que son propios de este ámbito de la disciplina medioambiental entonces sí fue un reto para mí fue como leer de varios autores japoneses extranjeros que hablaban de varios casos o sea no solamente de Toyama porque realmente autores que hablen propiamente de Toyama no solamente fuentes primarias como lo son este pues los informes del gobierno de Toyama en cooperación con el IGES que es el instituto de medioambiente en Japón y este y demás o informes que el banco mundial este pone o bueno publica más bien y que hablan respecto a las ecocidades y hacen referencia a Toyama porque ha sido bastante destacable lo que las ciudades japonesas han hecho lo más destacable es Kitakyushu pero pues también Toyama ha tenido sus o también me involucré un poquito con lo que ya lo decía como ya lo mencionaba el doctor Gavirati el este ah el desastre de Minamata también o sea llegué a leer sobre ello y pues mi interés fue creciendo la investigación entonces realmente mi investigación no por el momento no es parte como de ninguna institución académica o así pero sí sí quiero seguir investigando porque realmente lo que yo inicié como simple curiosidad de vamos a investigar a ver qué tal pues este realmente surgió surgió un interés académico verdadero y por eso fue que yo decidí exponer este este caso en específico de Toyama este aquí en este seminario internacional gracias no todavía no se oye el doctor aquí pero creo que creo que quiero decir que ahora es que sigue otra vez pero bueno creo que es muy importante rescatar que bueno no las juventudes no no es que nos apasione mucho esto es que nuestro futuro está en riesgo ¿no? todos los efectos que vamos a sufrir van a ser nuestras generaciones entonces por eso es muy indispensable empezar a hablar y empezar a crear estas alternativas a la crisis climática a mí me gustaría dejar algo un poquito muy claro y que me parece un un poco peligroso por así decirlo no digo que que sea que esté mal sino que es muy peligroso decirlo que las políticas de mitigación ya están obsoletas no están obsoletas y no deben de serlo porque las proyecciones del último reporte del IPCC de por sí nos dicen que con las emisiones actuales nos van a llevar a un camino de tres grados centígrados por arriba de los niveles preindustriales que va a ser devastador para muchísimas regiones del mundo ¿no? entonces al contrario yo diría que más que nunca son indispensables y es muy importante que esas políticas estén ancladas a los países más contaminantes del mundo ¿no? y que sobre todo para no ir no dejar estas preguntas sin responder creo que las redes más importantes que existen de cooperación climática son las redes en las negociaciones ambientales porque no podemos dejar de lado todo el cabildeo y el trabajo que hicieron los países isleños de Oceanía para que se establecieran los programas internacionales de cambio climático que se debería mantener por menos de 1.5 grados centígrados a niveles preindustriales creo que es un trabajo muy 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 grande y muy importante actualmente ¿no? y que con estas proyecciones tal vez esa meta nos alcance ¿no? si de por sí ya nos encontramos en un planeta con efectos devastadores y eso que ni siquiera hemos alcanzado un aumento de un grado imagínense con tres entonces creo que es muy indispensable que estas redes se fortalezcan y es muy importante sobre todo que que estas redes se han intensificado dentro de las negociaciones internacionales como por ejemplo en la COP y que creo que son de las más más importantes que se hagan estas interconexiones y no sólo para establecerse en los marcos internacionales metas sino también para presionar por las transiciones justas ¿no? y unas transiciones justas implican también el financiamiento internacional del norte global al sur global y que pues también debe de haber una cooperación muy importante sur-sur dentro de estas negociaciones internacionales bueno también creo que es muy importante establecer que si muchos de los protocolos internacionales funcionan y que tienen lineamientos muy importantes y muy indispensables pero que también debe de salirse de esos de esos marcos economicistas que algunos están que en algunos está plasmado ¿no? por eso también se tiene que hablar de decolonizar el futuro porque las alternativas a la crisis climática ya existen y han existido por más de 500 años y no solo han existido han resistido y que son las comunidades ancestrales y que se debe de plasmar un diálogo intercultural entre las zonas urbanas y las zonas este pues si no no urbanas rurales y ancestrales para poder crear mecanismos mucho más complejos mucho más sólidos y sobre todo que vayamos transicionando de una visión moderno occidental ¿no? que busque el desarrollo continuo y la producción infinita en un país que en un planeta que es finito ¿no? con recursos finitos y que ya estamos llegando al criebre de los equilibrios naturales y bueno creo que creo que sería lo más importante y sobre todo que hay que dejar claro que el término Ubuntu es algo muy muy que está presente mucho en las en las comunidades africanas sobre todo en la subsahariana pero que también debe de haber un diálogo ¿no? entre cosmovisiones del sur global y bueno del sur global latinoamericano y de África ¿no? y creo que esas son las experiencias más importantes de Ubuntizar el trabajo que han realizado diversos académicos y diversos activistas dentro de América Latina para esparcir o para crear conciencia sobre la importancia del Ubuntu y sobre todo que pues ya hay muchas cosmovisiones ancestrales ¿no? como el Buen Vivir el Suma Causa y Suma Camaña que han trabajado para limitar los efectos y que y que pues muchas de las de esas comunidades se encuentran dentro de los ecosistemas indispensables a nivel global para limitar los efectos del cambio climático y bueno quiero agradecerles por compartir esta mesa creo que fue fue muy increíble iba a hablar sobre la miralla verde pero creo que ya era muy redundante seguir seguirla abarcando pero creo que me alegra mucho poder crear estos espacios de entendimiento y muchas gracias ¿funciona ahora? ¿no? ¿ya llegué? sí bueno no sé qué pasó justo yo venía a solucionar ah sí en un momento me pareció que no tenía micrófono pero no ah bueno muy bien probé otro y ahora sí bueno gracias estamos ahí igualmente ya en el momento de cierre no sé si Erika querías hacer algún otro comentario pues bueno en mi caso esta investigación la realicé bajo pues la óptica del pregrado que estoy realizando comercio internacional ya que pues conocer este tipo de aspectos pues es muy relevante en especial con los ODS ya que este país nos demuestra el amplio desarrollo económico que ha tenido y sobre todo lo más destacable que es el papel que juega con el con el medio ambiente ya que pues es un tema que pues a todos nos compete bueno sí muy interesante digamos las trayectorias distintas donde vamos puedo justamente converger en una mesa común y bueno obviamente yo siempre también remarco que la juventud sea un actor principal no significa que sea responsabilidad de quienes son jóvenes hoy por hoy sino que justamente algo que desde los 90 por lo menos con la cumbre de Río Janeiro se va repitiendo y esta idea de que son las generaciones futuras las que van a enfrentar el problema bueno siempre es como que se va trasladando y mientras tanto digamos los mecanismos de gobernanza ambiental por lo menos en el caso del cambio climático que se han conformado desde el protocolo del Kioto del 97 en adelante a pesar de que hay una mayor centralidad cada vez más de la cuestión ambiental en la agenda internacional realmente el problema en sí está rejos de resolverse sino que cada vez incluso se va agravando más otra vez solamente Japón porque es el caso que más conozco no ha cumplido con las compromesas con las promesas que había hecho en el protocolo de Kioto en el 97 así mismo obviamente Estados Unidos mucho menos y bueno en general digamos es una cuestión que de la cual cada vez se habla más lo cual es bueno en sí mismo pero que en sí como se dice hoy la acción climática o la acción por revertir la degradación ambiental más allá de la cuestión climática que no es solamente eso no ha llegado a buen puerto o sea que creo que sería muy importante que como estudiantes o investigadores en formación tengan este interés compromiso creciente y como digo creo que es por lo menos mi punto de vista que es importante que más allá de que en las carreras de grado creo que nadie me dijo que sí tenemos una materia o nuestras materias estamos viendo esos temas que es un contenido todavía ausente en las currículas lamentablemente o sea tenemos por lo menos en nuestras universidades por un lado un eurocentrismo todavía bastante fuerte donde no se ven las historias y las sociedades de Asia del Este de África del continente indio etcétera de todas las distintas realidades y por otro lado y creo yo que no es no son dos temas totalmente aparte tampoco tenemos este materias que hablen sobre la cuestión o la perspectiva ambiental entonces bueno nos toca un poco formarnos un poco ad hoc un poco como autodidactas pero bueno creo que esta iniciativa de Aleada para tener contacto entre nosotros y como yo les digo bueno yo que por lo menos pude hacer una tesis doctoral sobre el tema de cambio climático en China Corea y Japón y bueno si nos puedo ayudar en algo al respecto más allá del encuentro que tuvimos el placer de compartir hoy sigamos en contacto y en los que los pueda ayudar para darles algunas lecturas específicas bueno con Sharon justamente tuvimos algún intercambio previo y veo que que ha recogido algo de de la ecología política urbana pero bueno más allá de eso si podemos seguir en contacto creo que a mí me interesa mucho que este tema y esta línea de investigación estén siempre presentes en Alada y que bueno se pueda seguir trabajando y profundizando en ese sentido creo que es muy importante como les decía que como investigadores de información se tome en serio la cuestión ambiental y se analice críticamente porque bueno falta justamente mucho para revertir esta crisis en la cual estamos inmersos así que bueno eso sería por mi parte estamos en tiempo cumplido así que bueno les agradezco una vez más y bueno por favor sigamos en contacto y bueno muchas gracias a todos quienes estuvieron aquí presentes